Ya tú sabes de tu apodo, señores. Hoy en las bullas del día, cabe destacar que Justin Bieber y J. Lo, Ariana Grande y otros famosos se han mandado por publicar fotos de sí mismos que no entiendo. Vamos a ver de qué se trata. Esto tiene que ver con que los famosos ataquen a los paparazzi por seguirlos. No es nada raro. La relación que tienen estas dos partes siempre ha sido un poco difícil. Es que a las estrellas les gusta mucho, muy poco, la persuasión y la invasión de su privacidad. Sin embargo, en los últimos años son los fotógrafos quienes han protagonizado una serie de demandas en contra de las celebridades. Justin Bieber, por esta razón, varias luminarias han pasado por este problema y el caso más reciente es el de él, quien ha sido demandado por el fotógrafo Richard Barbera por publicar en su cuenta de Instagram una foto de él mismo fotografiado por los derechos de autor en Instagram. Y según este informe del portal Page Six, esto ha dado mucho de qué hablar. J. Lo también y Ariana Grande, en el caso de Ariana, este mismo paparazzi en mayo pasado demandó al artista Ariana Grande alegando que la cantante violó la ley de derecho de autor al compartir las fotos que tomó de ella con sus 165 millones de seguidores en su cuenta. Y nosotros, cuando nosotros tenemos ahí no vamos a reír solo, 165 millones de seguidores. Pero cabe destacar que la mamá, como la apodan en las redes sociales, J. Lo, a tan solo unos días, también enfrentó una demanda de 150 mil dólares de parte de la agencia Splash New y Pitchery Agencia al compartir en sus historias de Instagram una imagen que se volvió viral junto a su prometido el Platano Power, Alex Rodríguez. La diva del Bronx fue fotografiada en noviembre del 2017. Entonces, usted no puede subir fotos de usted mismo, porque lo van a demandar. Oye, qué vida lo ha dicho. Si yo subo fotos de mí mismo, ya me van a demandar. Mira, mira aquí, mira aquí, mira, mira, mira a mí haciéndome mi risito, que hay algunos que están lácteos. No, pero definitivamente. O sea, yo subo fotos mías, mías, ya, me van a demandar. ¿Qué necesito? Esa es una profesión, o sea, es igual que como tú me tomas la foto aquí para yo, ¿verdad? La publicidad de la tienda y verlo tu derecho de autor, en tal caso que tú seas profesional, porque eso es una profesión. Mira, una foto neto flow, una foto neto flow, una foto neto flow, una foto neto flow, una foto neto flow. No, hombre. Ah, pronto, va a llegar. Y bueno, neto. Y bueno, neto, 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 neto.